Pues, tuvimos un maestro que se llama Iván. Iván fue mi maestro de señas. Fue bastante complicado porque, de hecho, él ya me lo explicó, ¿no? Te tienes que tomar un chavo. Yo he tomado un chavo porque me dolía mucho la cabeza. Entonces, primero, es como aprender a hablar, ¿no? Primero el abecedario, después, obviamente nos concentrábamos más en las escenas, porque no es como que iba a aprender a decirlo. Y me empezó a explicarlo porque se te vienen muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, de cómo se despiertan o si alguien toca la puerta de su casa. Y te vas dando cuenta de cómo viven ellos y que muchas veces nosotros vemos las cosas como muy normales, ¿no? Como nuestro día a día. Y hay muchas cosas que excluirlos mucho más a ellos. Creo que hizo una gran amistad con Iván después de todo. Y a nuestra manera, ¿no? Pero le contábamos que de repente... Es muy raro porque por un mal movimiento del dedo ya dijiste otra cosa. Y me pasó una vez que estábamos ensayando y algo muy malo. O sea, él estaba reaccionando muy bonito, ¿no? Como con sonrisa y... Y dije algo y se puso serio y se echó para atrás. Estaba ahí el maestro y le dije, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Y le había dicho, porque hace una vulgaridad, no me acuerdo. Y entonces le dije, no, no, dile que eso no. Que no era por ahí. Entonces creo que fue un divertido. Desayó mucho. Y lo goceo mucho. Y pequeñas apariciones, pero en específico a la señora Rufo. ¿Qué tanto tuviste que ver tú, José Eduardo, con esa participación? Que tu mamá le platicaste sobre qué ha dado esa película para que también se animara, porque sabemos que ella no acepta también cualquier proyecto. No, no estás en el correcto. No acepta luego nada. De veras se pasa. Este... Entonces, estuvo fácil. Creo que estuvo fácil porque estaba yo, ¿no? Siento que hubiera estado o más o más trabajo. Unas de dos cosas. Pero, ¿cómo fue lo que pusimos, no? Sí. Queríamos que fuera una escena en la que nosotros pudieramos con su mamá. Ajá. Entonces pensamos y creímos que era ideal para la directora, no la directora. Así es una sorpresa y así es la señora Rufo, perdón. Pero, este, pues, bueno, estuvimos trabajando ahí. La contactamos. Sí, bueno, obviamente yo hice mi trabajo previo. Ya sabes, de son tipazos, este, vale la pena. Echame la mano. Echame la mano, mano. O sea, es así. Y accedió, me dijo, sí, que me marquen y vemos. Y sí fue muy rápido. Realmente, de repente me dijo, Jorge, oye, pues ya está, ya hablamos con ella. Y yo feliz. Feliz cuando supimos que aceptó el día de la escena. Yo casi lo pongo nervioso. Ese día estaba yo muy nervioso. O sea, pero muy. Agradecí que la escena, dentro de todo, fuera corta. Porque nunca me ha pasado con ningún actor, con ninguna actriz. Como nunca había trabajado con mi mamá. Ya cuando estábamos ahí, dije, no, no mames, no, quiero otra actriz. Este, estaba muy nervioso. Como impone mucho. Mi mamá es una persona que impone mucho, aparte. Como es muy seria. A parte se la pasó engañando a, ¿cómo se llama la niña? A Naya. A Naya. Se la pasó engañando a Naya caratito de, no eres eso, déjalo otro. Y Naya nada más te ponía unas cartas. Pero fue muy divertido. Se gozó. Pity fue lo que trabajaste muy bien con ella. Lo que hizo. Y nada, yo feliz de que ya está una escena con la mamá. Bueno, cabe decir de una vez, tenemos otros tantos cameos, compañeras y compañeros. Siempre nosotros buscamos, tanto Jorge como yo en nuestras películas, yo creo que no hay personaje chico, evidentemente. Y tratar de cobijar siempre a nuestros actores con grandes figuras de la escena. Y eso buscamos y tuvimos la fortuna de que nos acompañaran muchos, ¿no? Muchas Maite, Perroni, Ana Cerradilla, no falta nadie. Edgar Vivar. Edgar Vivar con nosotros. Leti Calderón. Barba de Regil. Barba de Regil. Pasó. Carlos Ferro. Los perros. Los perros fue una cosa impresionante, eso sí quiero decirles. Exacto. Este, eran los que mejor ganaban, eran los que mejor caballero tenían. Cada 40 minutos tenían su descanso, su comida, dos asistentes, o no. Exacto. No, 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 eso ya era una cosa, yo decía, no, 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 decía, ya es el descanso en los perros. No, 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 nada. Eso no es claro. Aparte, ¿te acuerdas? Vamos a llamar, es el descanso en los perros. Exacto. Bueno, protegemoslo de allá. Ya cambió la frase, el sentido de la frase de trabajar como perro. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues como llegaron un actor que es sordo, sordo, mudo, ¿no? Que tiene esta, pues, yo no le diría discapacidad, sino esta forma diferente de ver la vida, cómo llegan a él y cómo lo incluyen a esta gran película. Gracias. Ok, sí. Una pequeña precisión. No es muro, es sordo nada más. Gracias. Y eso conviene que lo sepan si les dicen sordos. La comedia es sordo. Y entonces hicimos un casting, tal cual, un amplísimo casting, pero muy tanto de actores como de no actores, como lo es Irving, ¿no? Que no era actor. Este es su debut, en todos sentidos, también actoral, ¿no? Y lo hizo increíble, ¿no? Y que Irving se integró, que era muy orgánico y que el trabajo con José Eduardo lo hacían increíblemente bien. ¿Consideras tú que los hijos son el ejemplo de los padres? Porque muchas veces, para bien o para mal, pues, llegan a repetir acciones que los padres hacen. En este caso, en la película vemos que también hay como esta parte de todo lo que hay, a esa ausencia que después de dos meses decides como dejar a los roomies y todo esto. ¿Consideras tú que los hijos son el ejemplo de los padres o los hijos pueden cambiar como todo este patrón del pasado, que cuando es bueno o es malo en algunas ocasiones? Sí te entendí más, a ver, este, yo creo, obviamente los padres siempre son un gran ejemplo para los hijos, puede ser buen ejemplo o mal ejemplo. En el caso de Ro, mi personaje, pues, debería de ir a terapia, ¿no? Sería lo ideal y dejar de cambiar de roomie porque así pasa, así como él cambia de roomie, hay gente que cambia de pareja cada cierto tiempo por cosas que trae de trauma, ¿no? con issues, las issues, pero no siempre, o sea, hemos visto muchos casos de que los papás son alcohólicos, por ejemplo, y el hijo o sale completamente súper alcohólico o todo lo contrario, ¿no? Yo creo que de cierta forma sí lo tienes en casa, pero cada quien está formando su camino y su destino. Esta conferencia ya... Gracias por la película, para mi película, Jorge, me gustaría que puedan hablar un poquito más en la parte de producir una película teniendo en escena a una persona sorda. Eso, técnicamente hablando, siempre buscamos tener encuadres francos y precisos para que se pudiera interpretar claramente la lengua de señas y teníamos, estaba Iván con nosotros permanentemente traductor, que era uno más del club y uno más y un actor más, cada vez que había indicaciones o no solo indicaciones, que platicábamos en lo que notábamos algo, estaba Iván permanentemente traduciendo para Irving y eso fue lo primero que quisimos, ¿no? integrarlo tanto al cast como al club que se sintiera uno más, ese fue el trato y buscamos solo en la cámara como tener ese espacio para que tanto de José Eduardo como de él se viera la lengua de señas, ¿no? claramente. Y aparte te acuerdas que teníamos, tuvimos semanas y semanas discutiendo si yo hablaba o no hablaba con él, la voz también en ese corto. Exacto. Además de eso sí, lo que también, bueno, semanas de eso, semanas de ensayos con ellos dos, porque hubo también que trabajar tanto con Erly como con Irving, pues como estaban iniciando, digamos, debutando, pues trabajar mucho a sus personajes, ¿no? Y voltearlos mucho también con, también con Naya, ¿no? Sí fue, digamos que ya sé que digas que Fácilota, pues teníamos un solo, una niña, un perro, dos debutantes, ¿no? Tenías un lado de dificultad. Lo del perro era una huella, porque Pitti ya cuando agarra, cuando el perro comenzaba a cooperar, Pitti ya de repente abusaba, ¿no? Entonces ya era de, pero, pero cuando caiga la pelota la puede agarrar y al mismo tiempo voltea a la cámara y venía como de, ah, no, pero era de, ¿sabes? Tú ya querías un robot, Pitti. Sí. Decidimos traernos un perro de Estados Unidos, de Los Ángeles, y es un perro que a los grandes que se ha sido una estrella, ¿no? Este, hizo una película que se también al mismo Enzo, al descenso, eh, hizo el último comercial, bueno, ya lo verán en el super gol, también en el super comercial. Es un perro súper, súper importante, que son dos perros realmente, uno se llama Parker, el otro se llama Porter, y sí tuvo que traerlo en la primera clase, en la Estadunia, con los dos, este, con sus dos entrenadores, y que la de Azúcar, y todo eso. Después pues teníamos otro. Creo que no es una película que quiera hablar sobre la inclusión, sino que deberíamos de decir, hagamos más películas así, en donde haya muchos, muchos personajes de este tipo. Decías que esta película se grabó ya hace dos años, ¿crees que llega en el mejor momento? Te lo pregunto, ya que ahorita pues está de moda, está en polémica la gentrificación, toda esta cuestión de los rubies, las rentas tan altas que se están pagando, y la siguiente pregunta es para Erly. Esto fue hace dos años, dice, productor, hace dos años tú eras, bueno, estabas naciendo en las redes sociales, te preparaste, estás preparada actualmente para las críticas, porque obviamente no van a faltar la gente que no le gusta tiktokeros que salgan de las redes sociales para participar en una película. Gracias. Entonces, bueno, rápido, resuelvo. Este, yo creo que la Condesa es una de las colonias más representativas de esta ciudad, más emblemáticas, y creo que respecto a la gentrificación, el fenómeno que ha sucedido en la Condesa es que sí han llegado, pero desde muchísimos años, hace muchísimos años, han llegado muchos extranjeros a vivir en la colonia, pero esos extranjeros lo que hacen es convertirse en mexicanos. Entonces, es un refugio más que un lugar que sea parte de este fenómeno. O sea, yo creo que lo que nos está sucediendo con otras colonias no es lo mismo que lo que siempre ha pasado en la Condesa, ¿no? En la Condesa llegaron muchos transfugiados, llegó gente que, o sea, convivían, ¿no? Los alemanes con los españoles, con los judíos. Entonces, ese es el fenómeno que quisimos un poco, por el que quisimos hacerle un homenaje a esta colonia, y que nos decían mucho en las primeras allá de Guadalajara y Monterrey, que era muy, muy, muy representativo y que luego, luego les hacía como tener, para que tuviéramos como esta, todos se acordaban, tenía esta parte de la lloranza y todo eso, y decían, ay, la Fox, ay, nos quedó. Entonces, todos, todos en este país tenemos, de alguna manera, alguna historia que nos ha pasado en la Condesa, y creo que eso le da mucho valor. Hay que agregar rápido antes de decir una cosita de la Condesa. Hicimos una, la Condesa, como ustedes pueden ver, es un personaje más en la película. Hicimos también una profunda investigación sobre la Condesa, sobre los espacios, sobre los lugares, sobre su historia, sobre todos quienes llegaron a principios de siglo, etc. Entonces, digamos que está muy documentado. Y respondiendo a la pregunta de qué es lo que pasa ahora en el fenómeno de las redes sociales, y que de ahí salimos muchos para, pues, actuar, cantar, proyectos en los medios tradicionales, creo que la crítica siempre va a existir. Ya me ha tocado este tipo de críticas anteriormente con campañas que he tenido con marcas de ropa, y creo que, como tal, sin querer, siempre he sido una figura medio polémica dentro del mundo de la Internet, y no por cosas malas, sino como por ciertas iniciativas en ciertas campañas, ¿no? Pasó con la campaña de Nike, con America Newell, que ha tenido como estos golpes al público, de que por qué ella, y creo que, pues, también es no cerrarse a que dentro de los medios uno se tiene que diversificar, nacer de redes sociales no quita, tal vez, el talento que muchos ya traen, o en cosas que tú te quieras desarrollar. Entonces, creo que, más allá de eso, pues, ojalá que las personas se den la oportunidad de ver la película, y, pues, de ver si les parece o no, ¿no? Creo que también es muy válido. Y siempre he creído que, pues, están bien, o sea, opiniones pueden haber muchas. Yo estoy muy feliz con el proyecto y, sobre todo, muy emocionada también de empezar a crear una carrera artística dentro del medio. Creo que lo que queda a uno que viene de redes es seguirse preparando, tomar consejos de personalidades con las que uno va trabajando. Me tocó un equipo maravilloso y creo que son los que me han dado la confianza para ver qué es lo que sigue para mí. Y creo que son personas divinas, o sea, lo he dicho en las conferencias que tuvimos allá, Josepe, José Eduardo, Fiona, que no está acá, Guille, y me han dado como que esta confianza y, sobre todo, consejos. Y bien dicen que los consejos no llegan bien. Entonces, a mí me queda más que aprender y disfrutar este momento. Y claro que se puede, o sea, si hay gente de internet que quiere como seguir desarrollándose dentro de los medios tradicionales, solo queda ser profesional y sonreír. Entonces, pues sí, eso es lo que viene.